¡Hola amigos! Espero que estén súper bien, ya que hoy les tengo dos invitados súper especiales. Ellos son... Julio Hernández Y... Rubén ¡Uh! El día de hoy vamos a jugar al tag de los acentos, un juego muy divertido que pueden jugar en familia, en amigos, en bolacheras, etc. Y para eso tenemos dos recipientes. En este recipiente que tenemos... Situaciones Situaciones de la vida cotidiana como... Ligar en el antro, pedir comida... Y en este recipiente tenemos... Acentos Acentos locales, por ejemplo, no sé, un norteño o alguien de la costa o alguien de otro país, un español o un argentino, la verdad. Ya entendí, no sé... Entonces, cada uno va a sacar un papelito y va a revisar la situación... Con el acento Con el acento completo Ok Ah, voy a hacer dos cosas No, o sea, el acento con la situación Esa es la situación Tengo a C, espérate Ándale Yucatán, güey, no... Yucatec Gracias, no sabías, no sabías Líganos del antro, güey Pero tengo que ligar con una mujer o un hombre o... O a la cámara Ok, pues a ti porque estás más cerca Bueno, deja de caracterizarme Y tú no vas a... Tú no vas a estar bailando? Sí, o sea, yo estoy aquí en mi salud ¿Qué pasa, nena? Es que es tan difícil... A ver, ¿cómo? Repíteme otra vez Un pedacito Bomba en Yucateco Habla como marcando Al final de la palabra Podríamos pasar un buen raso O sea, ¿qué te pasa? Güey, no puedo con este... Ok, entonces me tocó Te han aceptado en Hogwarts Y el acento que me tocó es el fresa Entonces... Ok, vamos O sea, de que me acaba de llevar una carta De esas modernísimas De que así, de que hablan solas Y se suelta y vuelan en el aire Y de que me dice que Julio Potter O sea, acabas de estar aceptado en Hogwarts Con honores y todo el pedo ¿Te vas a pasar por ahí, por la barda? ¿Vas a cruzar? ¿O cómo vas a cruzar? No, me van a mandar el pedazo ¿Qué te pasa? Chan, chan, chan ¡Argentino! ¿Por qué es que soy idiota? Eso estaba bueno Ese cosa... Mira, güey, estás grabando, ¿verdad? La pura pinche... Le tocó acento argentino Y la situación que va a ser Es salir del clóset Oye, él es el que va a... ¿Cómo, cómo, cómo... ¿Qué? ¿Qué lo quieres decir, hijo? Pues es que... Pues es que yo... Soy homosexual ¿Qué? ¿Cómo que vos es...? ¿Cómo que vos es homosexual? Yo soy homosexual, ma... Hay pa... ¿Pero qué te pasa? Eso no es de Dios No... Parecí... Parecí italiano Es que cómo lo vas a hacer juntos Así es como yo soy Como yo soy Pero claro que no A Dios no quiere a la gente así ¿Por qué no? Porque Dios hizo a Adán y a Eva Solamente Así dice la Biblia ¿A qué? Así me dice mi comadre ¡Colombiano! ¡Woo! ¿Qué estabas haciendo? ¡Woo! Propuesta de matrimonio Fíjate, mi amor Robertita Que había estado pensando algo Hace mucho tiempo Que yo quiero casarme contigo Pero no buscaba la manera ¿Y sabes qué dije? Dije yo Mejor Se lo digo de frente Hay que casar Vámonos casando ¿O qué? ¿Cómo ve usted? Yo opino que El hombre hace al hombre A la mujer El hombre Del mismo modo viceversa Pero al revés Mire, yo le estoy pidiendo El matrimonio No, él Ha empezado Acábate conmigo Y se va Pues me, yo quiero dar mi opinión Porque si necesita reggaeton Pues dale Dale Y yo tengo que decirle Que yo quiero que Este conmigo Uste para siempre Por eso le traje aquí el anillo Mire Envuelto Ah, perdón Esa era la cocaína Acá trae el anillo El renuele Nene Si No, no, no Acámoda mi Cubano ¡Volga se me salva Alicia! Ya, me pico Si te metía con él Me vas a pagar Muy caro Voy con la marca lista A que te muestre Tu poder Estar tan A mí no me atranquenaste A mí no me atranquenaste Hola, liga Por último Nos vamos a despedir Con el acento Chilango Bueno amigos Pues quiero decirles Que esto fue todo Por el día de hoy ¿Verdad? Exactamente Fue todo Por el día de hoy Esperamos Hayan divertido Rete harto Rete mucho Un titi fuchal Yo no soy malísimo Para eso Yo pienso que en la descripción Del video Ay, ay Que es menso En los comentarios Del video Ahí nos pongan ¿Qué tal les pareció? ¿Quién lo hace mejor? ¿Quién lo hace mejor? Si tú eres de Argentina Pues dices Ah, pues lo hiciste Igual que no También hay que decirle A todo nuestro público conocedor Bueno, a tu público conocedor Que esto lo hacemos jugando No es con el afán De ofender a nadie Exacto Porque obviamente Los acentos no los hacemos perfectos Es muy importante eso O sea No se sientanse en ofendidos Si quieres No es burla Suscríbanse amigos A los canales respectivos De cada uno de ellos dos Y ya salimos de mochila Ya podemos hablar normal O sea De que tipo Ya podemos hablar súper normal Cuídense a este canal Y gracias por la invitación Cuídense mucho Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el canal de Julio Y en el canal de Ruben Hasta la próxima Bye, bye, bye Bye, bye Adiós 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 Adiós